La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, indicó que ante la crisis política que vio el país, debido a las manifestaciones por el alza del combustible, la única solución sería la renuncia del mandatario Pedro Castillo. Alba comentó que quien debe asumir el cargo es la vicepresidenta Dino Buluarte y que es ella la que debe de evaluar si se respeta el periodo de cinco años o se convoca a un adelanto de elecciones generales. Creo que es momento que evalúe el presidente, dar un paso al costado. La futura presidenta, hasta luego. Alba ya le echó la cruz al profe. A Aníbal Torres le cayó tremendo apanado por referirse a Adolf Hitler. Les pongo un ejemplo, Italia, Alemania eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida Para empezar, la afirmación fue desmentida por verificaciones de historiadores. Que si habíamos puesto como ejemplo del progreso en Alemania en las guías de comunicación es un hecho real. Esto es una falsedad. Está perfectamente establecido en Alemania que el alcalde de Colonia, que era Konrad Adenauer en el año 29, abrió una pista a Bonn. Esto el año 29, mucho tiempo antes que Hitler llegara al poder. Además, Torres fue bombardeado por críticas de todos lados. El fujimorista Hernando Guerra, la acción populista Karol Paredes y el no agrupado Carlos Anderson lo tildaron de admirador de Hitler. Desde Perú Libre también le llovieron los puñales con Alex Flores, calificándolo de vergonzosa la cita del premier. La diplomacia también se pronuncia, con las embajadas de Alemania e Israel rechazando sus declaraciones. Pero no hay que malentender las cosas, no es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal, un gran delincuente y por supuesto él y sus seguidores fueron condenados. Él claro se suicidó, sus seguidores fueron condenados a la pena de muerte. Y en Alemania, por supuesto, eso no queda ni señas. Con eso no se debe ver ofendido el pueblo judío, Israel, país que yo conozco y lo conozco bastante. Un real jueves negro para el tío Aníbal. Los desatinados de Aníbal Torres, la impetuosa exposición de Betsy Chávez. Discurso para los medios de comunicación, porque si bien es cierto, señores periodistas, señores hermanos y hermanas de todo el país, aquí está lo muy claro, el periodismo puede ser la más noble de las profesiones, pero también puede ser el más grande de los oficios. El mecanismo, el Ejecutivo, presenta al legislativo y aquí están hermanos congresistas, la prohibición de monopolios y oligopolios. Y esperamos que eso no lo corten. Prohibición de monopolios y oligopolios. Y la canción de Dina Buluarte. La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia. Precedieron las disculpas del presidente por sus comentarios sobre las protestas, pero ni las condolencias a los familiares de las víctimas caídas durante las manifestaciones fueron suficientes para algunos dirigentes de Huancayo. Respeto, señores, respetos, debemos respetarnos todos, debemos respetarnos todos. Ellos fueron muy duros con el presidente y el Congreso. Trabajar también, señores, del legislativo. Tercer día, solo un congresista apareció. Tengo el encargo de las bases para luchar con este congreso que solamente obstruye. Si no hubiera habido esta medida de protesta, seguro ustedes estarían bien sentados en sus ministerios. El señor Cerrón ya ha hecho tantos daños a la región judíos. No queremos ser el poder. Pese a ello, se hicieron anuncios como el proyecto de ley que prohibiría los monopolios, un proyecto de ley de amnistías para transportistas, entre otras, que han sido consideradas algunas como populares. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.